Televisión y Movimiento Que tu jueves venga con frutos muy dulces, ya estamos en De Buenas y en el estudio se encuentra nada más y nada menos que Jesús González, Aurora Alvarado y Mariana Guzmán, bienvenidos al programa. ¡Hola! Muy buenos días, por fin es jueves, ya casi viernes. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, una mañana que también un poquito fría, pero bastante a gusto seguramente ya en casita. Aquí acaba de pasar el señor de los champurrados y ya varios salieron a comprarse sus champurrados y tamales. Muchas gracias por amanecer con nosotros en este día un poco frío, pero bastante agradable. Esto es De Buenas y estamos iniciando este programa. Mariana, Aurora, ¿cómo están? Oaxaca, con toda la actitud y con toda la energía, aunque haya frío y quieran estar en su casa con las cobijas y miles de almohadas, no. Es momento de que esté con nosotros una hora en De Buenas, con buena información, con algunos reportajes y nuestros invitados especiales del día de hoy. Te invito a que sigas nuestra transmisión en vivo que ya está en De Buenas, MBM. Bienvenidos, la van a pasar muy bien. Jueves se nos fue la semana rapidísimo. Nos la acabamos muy rápido, Aurora. Demasiado rápido y es que más adelante vamos a tener diferentes invitados, así que el programa va a estar bastante nutrido. Vamos a hablar acerca de una educación alternativa, que es otra opción de cómo poder educar a los niños en casa. Así que no se pierdan esta entrevista que vamos a tener más adelante y además una invitación muy agradable que vamos a tener para el día 29 de abril. Así que no se muevan de su lugar. Además, Mariana también se fue a bailar cumbia para que no se despeguen de su lugar. Seguramente vamos a disfrutar de este tipo de reportajes que también son para que ustedes allá en casa tengan una alternativa diferente de poder realizar el fin de semana, entre semana, después de la escuela, lo que ustedes deseen. Esas son las alternativas que estamos dando en esta ocasión. Yo te quiero hacer la invitación, ya que estamos en jueves, un día más con nosotros, a que apoyes a Zona Travel en este mes de abril para que dones algunos juguetes al área de oncología en el Hospital de la Niñez. Los juguetes no tienen que ser peluches, no tienen que ser juguetes bélicos, ni tampoco juguetes que utilicen pilas. De preferencia, pues en buen estado o si se pueden nuevos, mucho mejor porque es un área muy dedicada sobre los pacientes que están, que son niños, obviamente, con enfermedades muy complicadas. Yo te invito a que, bueno, hagas esta aportación, que dones algunos juguetes y si quieres más información te comuniques a los siguientes teléfonos al 951-157-8180 y 951-507-5386. Juntos ustedes pueden hacer que ellos sonrían durante mes, durante este mes y puedan disfrutar de este Día del Niño. Así es y como ya es jueves y se acerca pues el fin de semana y quizá tú tienes un evento especial y quieres lucir preciosa, pues te recomendamos que te pongas en contacto con nuestro amigo Marco Jiménez. Quienes nos alegra toda la mañana, mientras nos está arreglando, nos está maquillando, nos las pasamos muy bien con él, entonces está la invitación, están apareciendo en pantalla sus números para que te pongas en contacto con él. Y pues pidas ya sea un maquillaje, ya sea un corte de cabello, un cambio de look, también hace tintes, entonces él es el experto en esto del maquillaje y el ser estilista, exacto. Entonces ponte en contacto con nuestro amigo Marco Jiménez para que te deje pues totalmente hermosa y preciosa para tu evento especial. Además saben algo que lo importante aquí es que te puede asesorar sobre todo cuál es la mejor opción para tu rostro, entonces con él es el experto y por cierto, márquenle porque justamente está recién inaugurando un espacio, seguramente va a tener promociones para que se pongan en contacto con él. También queremos agradecer a sus amigos de Abarrote de Diseño porque justamente el día de hoy miren esta, la bajarita. Sí, la bajarita. Muy Catrín, dijeron a mi abuelita. Sí. Bueno, para que ustedes tengan este y otros artículos que ellos venden pues los pueden encontrar a través de las redes sociales que es Abarrote de Diseño en el perfil de amigos y en el perfil de, perdón, en el like y en el perfil de amigos lo puedes encontrar como Abarrotes Diseñadores. Esta es la pajarita que ellos me regalaron, miren. Sí, la pajarita y tienen varios modelos con telas muy divertidas, muy casuales para cualquier ocasión, entonces también síganlos en su Instagram, ¿verdad Jesús? Que es Abarrote de Diseño, ahí están subiendo constantemente pues todos los artículos que ellos venden que son inspirados en la cultura popular de Oaxaca y la mexicana. Chicos, es momento de ir a un corte comercial, pero regresamos con más, quédense con nosotros, esto es De Buenas. ¡Estamos en vivo! ¡Suscríbete!